Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... qué sé yo, ¿viste? Yo salgo de casa por Arenales, la de siempre en la calle, en mí. Cuando de repente, de atrás de ese árbol se aparece él. Mezclada de penúltimo, ligera y de primer polizón en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias huelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan. Los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se quita el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice... Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires, del nido de un gorrión, y a vos te vi tan triste, vení volar. Sentí el loco vertín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, Por la ribera de tu sábana vendé, con un poema y un trombón, a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una acróbata de mente saltaré. Sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport. Y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor. Del manicomio nos aplauden, viva, viva, viva los locos que inventaron el amor. Y un ángel, un soldado y una niña nos dan un balsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda. Y el loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con la risa. Y al fin me mira y canta a media voz. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Trépate esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y vola, vola conmigo ya. Vola, vení, vola. Loco él, el otro yo. Loco él, el otro yo. Vol.